Diversas diligencias tuvo que realizar la sección de investigación policial de carabineros para aclarar los hechos ocurridos el sábado cuando tres internos de la cárcel de Punta Arenas se vienen envueltos en una riña resultando dos de ellos con lesiones de carácter grave El presunto autor de las lesiones con arma blanca fue detenido pasada la medianoche de este miércoles cuando abandonaba el centro penitenciario tras decretarse su libertad Bueno, tenemos información que esta persona estaba optando este beneficio y fue así que también esto permitió que la sección de investigación policial SIP realizara diligencias rápidas, rápidas oportunas lo cual llevó y bueno, obtuvo como un resultado positivo poner a este sujeto a disposición del juez de garantía El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público siendo formalizado por el delito de lesiones graves Iván Cárdenas Rodríguez habría sido identificado a través de cámaras de seguridad abandonando el lugar con un objeto metálico en sus manos Sí, por lo que se dijo en la formalización existiría algún registro de cámaras que dice que él habría ingresado o salido del lugar donde ocurrió la riña portando supuestamente un objeto metálico que asimilaría un arma hechiza o algún tipo de arma cortante ahora obviamente eso es interesante determinar si es que realmente él participó en estos hechos tomando en cuenta que está solamente a horas de recuperar su libertad Tras la audiencia de formalización el imputado quedó con la medida cautelar de arresto domicilero total estableciéndose un plazo de investigación de 60 días Gracias